La organización sin ánimo de lucro Save the Children ha contratado los servicios de la operadora Sarenet para mejorar y securizar las comunicaciones de los 120 usuarios que tienen acceso a recursos como Office 365, Microsoft Dynamics CRM y OneDrive, entre otros. Antes de que se pusiera en marcha este servicio proporcionado por Sarenet, Save the Children estaba trabajando con conexiones a Internet residenciales y a pesar de contar con un firewall perimetral, atención técnica y de soporte tenían poca calidad. En definitiva, no existía un gran compromiso por parte de los proveedores. Ese fue el motivo por el que contrataron los servicios de la operadora de empresas y mejorar así la seguridad perimetral y la velocidad de las comunicaciones. Entre otros recursos, los usuarios acceden a la red interna utilizando un cortafuegos dedicado de alta disponibilidad y backup automático en todas sus sedes, así como un FTP seguro con certificación SSL. Nosotros teníamos contratado con un gran operador, una red privada virtual, donde teníamos dos grandes problemas. Primero eran unos costes muy elevados y por otro lado la atención era muy lejana. Entonces por eso nos planteamos tener una red privada, pero donde contratábamos por un lado a un operador el acceso a Internet y por otro lado nosotros poníamos los dispositivos para crear nuestra propia red privada. Primero barajamos la posibilidad de poner unos dispositivos profesionales, pero esto requería una alta administración por nuestra parte. También la gestión de los fallos de línea era difícil de controlar y vimos que los costes también eran muy elevados, tanto por la adquisición, en los mantenimientos y las licencias. Barajamos un piloto e incluso lo implantamos con unos dispositivos más económicos, pero era un servicio muy inestable. Aquí nos dimos cuenta que nuestra gran necesidad era un servicio que englobese toda la conexión, punta a punta. Aquí es donde aparece Sarenet y aporta esto que necesitábamos. Era una red privada, escalable, fiable y segura y además un único punto de gestión ante cualquier incidencia, fuese cual fuese su naturaleza. El trato con Save the Children lo iniciamos a inicios en enero de 2016, tras una acción comercial que estábamos desarrollando en aquel entonces y fruto de esas entrevistas conseguimos dar una aproximación, una solución, en cuanto a las comunicaciones del cliente de Save the Children. Dicha solución consta de la puesta en marcha de un proyecto tipo VPN MPLS en el cual integramos, interconectamos, todos los centros de trabajo del cliente a través de una solución de conectividad y una solución de seguridad perimetral unificada para todos esos centros de trabajo. A partir de ahí, el despliegue lo planteamos de manera que fuera lo más transparente posible para el cliente. Asignamos un jefe de proyecto y a partir de ahí fuimos adaptando todas las configuraciones que el cliente tenía en su actual solución de seguridad, en su actual firewall, a la infraestructura de Sarenet. De manera que cuando se decidió hacer el cambio, se hizo de una manera muy ágil, muy sencilla y de manera muy poco traumática para el cliente. Bueno, en cuanto a la solución de conectividad, cabe resaltar que es una solución de conectividad en alta disponibilidad. Eso quiere decir que en cada una de las sedes del cliente hemos desplegado dos enlaces. Y un poco el objetivo es o era que esa solución implementada aportara al cliente todas las garantías, porque para ellos la salida de internet tenía una criticidad importante. Entonces, nos hemos basado en conectividades de diferentes tecnologías que además se entregan en diferentes nodos y que aportan esa garantía al cliente de manera que, en caso de que en algún momento pudieran sufrir en cualquiera de los dos enlaces una contingencia, no se hubiera afectado su forma de trabajar habitual. A nivel de seguridad perimetral, no es una solución de seguridad perimetral al uso como pueden encontrar en el mercado, sino que además de todo este bundle de servicios que se da, antivirus, antispam, webfilter, políticas, nosotros aportamos la ventaja de que el cliente puede trabajar desde casa como si estuviera en su oficina. Es decir, aportamos esa capacidad de accesos remotos a la red de la compañía desde cualquier tipo de conectividad, desde casa, desde el móvil, etc. Son múltiples los servicios obtenidos. De primera mano, respecto a la atención recibida, es cercana, cordial, tenemos el asesoramiento adecuado y es un servicio rápido y experto. Y luego, respecto a la solución, directamente hemos conseguido la seguridad perimetral sea fiable, una mejora en los servicios directos a usuario que nos damos, la consolidación de todos nuestros datos, hemos simplificado infraestructura y la drástica reducción de incidencias de las comunicaciones que tenemos. Todo esto lo englobamos en que los costes son muy competitivos. A nivel de servicio por venta y mantenimiento, en Sarenet lo que siempre intentamos es transmitirle al cliente de nuestra cercanía y que pueda tener un contacto directo con nosotros, que tenga varias formas de hacerlo. En este caso, el cliente de Save the Children puede acceder a nuestro soporte vía ventana cliente, puede acceder a soporte también vía correo electrónico con un mail de soporte que tenemos, o incluso de manera directa con un teléfono directo de soporte, pudiendo acceder también, como siempre, a su jefe de proyecto o si no, también tiene contacto comercial en cualquier instante que lo requiera. Además de eso, a nivel de mantenimiento de la solución, adoptamos una postura proactiva de mejora continua. Es decir, que intentamos que nuestros proyectos no queden en esa fase inicial que hemos propuesto al cliente, sino que sean soluciones que puedan servir al cliente tanto ahora como en el futuro. Pues el proyecto ha cubierto los objetivos que nos marcamos. Teníamos tres requisitos que Sarenet ha sabido cubrir muy bien. Primero queríamos que los usuarios tuviesen los mismos servicios y de la misma calidad en cualquiera de nuestros centros repartidos y sedes repartidos a lo largo de España. Queríamos un diseño escalable para hacer frente a los continuos cambios de la organización y queríamos que fuese un servicio ágil y dinámico. Gracias. 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 Gracias.